Bienvenidos a un nuevo mini episodio del podcast. Hoy les tengo un episodio interesante porque, como les había dicho, les voy a traer noticias, los aprendizajes siguen, todo siempre va a estar enfocado en UX y productos. Y hoy les consigo varias cosas interesantes que estuve viendo en la semana y que aparte son importantes que sepan porque creo que les pueden afectar a ustedes. Pero bueno, primero que todo vamos con el aprendizaje o con la reflexión, ¿no? Bueno, en estos días me junté con un amigo y estábamos hablando de gente muy nerd, ¿no? Que comienzo a hablar de UX y todo esto. Y hicimos un poco de reflexión de todo este boom que hubo de escuelas de diseño que enseñaban UX en la época de pandemia, ¿cuándo fue eso? Yo ni me acuerdo. 2020, 2021. Y nos dimos cuenta de que, claro, que si bien quiero pensar que esas academias hicieron muchas cosas, con buena intención, incluso yo los apoyé un montón, quizás después hubo como un efecto secundario que ahora que se dice, sabiendo las datas, es como si, es obvio, pero en el momento como que creo que pocas personas se han dado cuenta. Vieron que muchas personas que estudiaron en estas academias, para no decir nombre o así, genérico, después tuvieron problemas para encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Un poco está mezclado por la situación del mercado, cómo está y cómo estaba en ese momento también, de hecho no ha cambiado mucho. La maduración de la disciplina en el mundo de habla hispana, como que hay un montón de factores, ¿no? Pero después, hablando con este amigo, nos dimos cuenta que también el problema es que son academias, en su mayoría, no todas claramente, que están enfocadas a enseñar UX en base a una herramienta, ¿no? Entonces, de hecho, muchos te enseñaban, por ejemplo, a diseñar, pero no era diseñar, tipo, era, te voy a enseñar Figma. Y eso, ese fue como el detonante de la conversación, porque dijimos, claro, ahora hay toda una generación de diseñadores, más allá de UX, ¿no? Porque claramente esto le pegó a muchas otras más carreras. Hay toda una generación de diseñadores que en realidad lo que saben hacer es usar Figma, o el software que hayan aprendido, no importa, pero no saben diseñar, porque no les enseñaron las reglas básicas del diseño, no les enseñaron los fundamentos, no les enseñaron un montón de cosas, no pasaron por un proceso, no sé cuántos años debería ser este proceso, claramente, pero no pasaron por un proceso donde hacían diseños, se les criticaba, se les daban mejoras, después venía un update y volvía a ser, como que se le volvía a criticar, se les daba una nota, ¿no? Como que todo ese proceso básico que de alguna forma u otra, si bien se siente viejo en términos de educación, es un proceso que es importantísimo. Y cuando nos dimos cuenta de esto, mientras hablaba con él, comenzamos como a atar puntos, ¿no? Y dijimos, claro, por eso es que, por ejemplo, que a las empresas les cuesta conseguir una persona que sepa de UX, pero que sepa en serio, no que sepa usar los softwares. Por eso es que hay muchas personas que por ahí, cuando dicen voy a diseñar UX, lo primero que hacen es abrir un archivo de Figma, ¿no? O en lo mejor de los casos, un archivo de FigJam. Y por eso es también que hay problemas para dar feedback y, nada, recibir feedback también, porque no estuvieron acostumbrados a ese proceso de crítica. Por ejemplo, yo cuando estudié comunicación visual, que es como una carrera bastante amplia que te lleva, hasta por edición de sonido te pasa, yo hasta 3D, yo tuve diseño normal, fotografía, o sea, diseño gráfico, fotografía, diseño de audio, 3D, web, maquetación, un montón de cosas, como que bastante integral, ¿no? Y es porque la idea es que después cada quien se decide por dónde quiera irse. Y en cada una de esas materias, que aparte eran por niveles, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, lo que sea, siempre había un proceso de feedback. Y a veces era viciado porque el profesor tenía algún tipo de punto de vista, ¿no? Pero está perfecto porque ese es el mundo real, ¿no? La gente que te da feedback no siempre es 100% centrada en lo que está haciendo, a veces el feedback es un poco emocional, entonces tienes que aprender a lidiar en cómo hacer que esa emoción no se ponga de por medio y tampoco uno se ofenda y también, tipo, saber hacer preguntas de por qué es eso y después mejorarlo y volver y cómo exponerte, ¿no? En vez de estar guardando el diseño y llegar al final del día y que, bueno, y este es el diseño y está todo lleno del flujo, está todo en alta, ¿no? Entonces yo creo que, hablando conmigo, creo que llegamos a esa conclusión, tipo, creo que ahora hay un proceso donde, y yo creo que por eso está bueno como visibilizar esta conversación que tuve porque ahora si ustedes están un poco de acuerdo o quizás ustedes sienten de que, ah, ya sé por qué hay cosas que por ahí me están faltando, quizás pueden tomar manos a la obra, no tengo ni idea. Porque lo que pensamos es, yo creo que ahora a estas personas que estudiaron diseño pero en base a software, ¿no? Tipo, se dieron cuenta, ahora que están trabajando, tipo, ah, pero a mí lo que me enseñaron es usar software, está bueno que intenten buscar un curso de diseño, ¿no? Un curso donde les enseñé sobre la teoría del color, donde les enseñé sobre peso, forma, tamaño, posición, ritmo, todas esas cosas, porque lo que va a hacer es que lo que ustedes saben hacer ahora tomando un, no sé, un archivo de Figma y quizás tipo inspirándose en un template de la comunidad que están tan buenísimos, pero por ahí se limitan mucho a déjame copiar, modificar y con esto salgo pueden comenzar a hacer un poco las cosas más complejas y tener un perfil un poco más robusto, ¿no? Yo no es tipo, no, yo hice este curso de seis meses donde me enseñaron estos, aparte literalmente dicen así, ¿no? Me enseñaron Figma, me enseñaron Google Forms para hacer preguntas a los usuarios, Zoom para hacer entrevistas y como que no mucho más. Y quizás es una buena manera, es una buena reflexión para que ustedes se hagan tipo, hey, ¿será que yo estoy cayendo allí y por eso me está costando tanto, tipo, elevar mi carrera o me está costando tanto cada vez que me toca hacer algo que sea complejo, tipo, realmente, tipo, desmenuzarlo, entender qué está sucediendo y llegar a una solución. No sé, puede ser, se las tiro, quizás es algo que les pasa o se identifican o conocen a alguien que les pasa, ¿no? Entonces, es interesante traer esto a la mesa. Ahora, vamos con la parte de las noticias que les tengo, a ver, ¿cuántas? Creo que son dos, de hecho, sí. Y una tiene que ver con Figma, ya que estamos con temas de Figma. Una tiene que ver con Figma y es que, bueno, y creo que esto les va a llegar tipo justito, en términos de noticias porque les llega con fecha. Para el 31 de enero del 2024, digo la fecha entera, así el futuro queda registrado, Figma deja de dar el modo dev gratuito. Vieron que ustedes pueden agarrar, enmarcar un segmento, decir, esto está listo para desarrollo. Y entonces los desarrolladores, cuando entran en el modo dev y activan el toggle, ven las cosas de cierta manera, etcétera. Bueno, eso se va a acabar, al menos de manera gratuita. Y es un problema porque yo estoy leyendo acá, más o menos, la página y no queda muy claro qué va a pasar con lo que ya está registrado de esa manera, ¿no? Como que, bueno, ok, tengo mi cuenta gratuita, tengo esto en, no sé, en 30 archivos, porque mis archivos no pueden pasar a 3 páginas, ¿qué va a pasar? O incluso también las personas que tienen, porque creo que no está para todos los planes pagos, de hecho. Déjame revisar rápidamente. Me parece que no. Bueno, no sé, no puedo leer rápido, pero parecía que no está habilitado para todos los tipos de planes. Entonces, revisen eso porque no lo puedo ver bien, pero en tal caso también los podría afectar, ¿no? Y es interesante esto. Pero más allá de la noticia, para darle un ángulo de UX y de producto a esto, esto es algo que es súper, súper común. Esto de que yo te libero un feature, te lo libero por un montón de tiempo y después de un día te digo, ups, es pago, ¿no? Esto pasa mucho con lo que se llama las super apps. En realidad, no sé si el término correcto es super apps, porque eso es un término de unas aplicaciones que hacen, tipo, literalmente todo y es un concepto muy asiático. Pero pasa mucho con aplicaciones que intentan cumplir con este Pareto, la ley de Pareto, ¿vieron? Tipo el 80-20. Bueno, yo te cumplo el 80% de las tareas importantes que tienes que hacer, hay un 20% por ahí que por ahí no te las cubro, en el mismo 80 quizás las tareas ni siquiera te las cubro 100%, te las cubro lo suficiente, pero te meto una cantidad de herramientas adentro gigantes y vas a estar como adentro de mi ecosistema haciendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es algo que yo he visto en los últimos tres años que, por ejemplo, Notion se hizo famoso y muchos productos comenzaron como a intentar tener esta misma visión, ¿no? Lo que pasa con esto es que, bueno, los productos tienen que vivir de algo, tienen que tener un ingreso, ¿cierto? Y para atraer usuarios y que la persona diga, bueno, está bien, por ejemplo, en Notion puedo hacer un roadmap, pero no le puedo poner puntos a las tareas, así que no puedo sacar el chart. Quizás ya se pueda hacer, no tengo ni idea, ojo, pero es lo que yo recuerdo. No puedo sacar el chart de mi sprint, así que no sé cuántos puntos estoy quemando, si estoy, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero como puedo hacer un roadmap, bueno, me quedo dentro de Notion, porque de una vez puedo hacer las anotaciones y la documentación, y sucede un poco eso. Y lo que sucede es que la gente se va acostumbrando a trabajar ahí adentro. Y lo que no te dice Notion es que los features más importantes eventualmente van a ser pagos. O si te lo dicen, pero te lo dicen tipo letra chica, o hace un cambio de términos y condiciones. Y últimamente, creo que lo último que hizo Notion sí lo hizo bastante visible, que es la parte de AI, donde ellos te dejan usar, creo que son 10 acciones de AI por documento, no me acuerdo mucho cómo es, pero por lo menos te dicen, son 10 acciones de AI por documento, cuando te las acabas te ofrece venderte el plan, etc., y es mucho más abierto. En el caso de Figma, ellos hicieron todo este evento, o sea, literalmente el evento de Figma, hicieron el lanzamiento de Figma. Y creo que en el blog, o cuando salió no me acuerdo, en algún lado decía que iba a estar disponible gratis un año, o lo que sea, y bueno, ese año es ahora. Pero ¿qué pasa? Ellos no se esforzaron en hacer esa comunicación clara, y en recordar, y en decir, che, prepárense, sea lo que sea que piensen hacer, pagar o no, ojo porque, nada, después puede pasar todo esto, etc. Sino que ellos, nada, hicieron como la mínima, ¿no? Tipo, bueno, yo avisé, está en el blog, y que la gente comenzó a suscribir el feature, y que lo que va a suceder ahora, dependiendo de cómo Figma haga con los archivos viejos, es que las personas que ya pagaban un plan, o no lo pagaban, van a tener que pagar el siguiente, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a querer perder algo que había hecho, y mucho menos romper, porque tampoco sé si se va a romper la gente que no pague si se rompen los archivos de alguna forma u otra. Entonces, nada, es como una crítica, reflexión, slash UX a Figma, ¿no? Porque estoy seguro que hay como 100 formas de hacer esto de manera mucho más ética, mucho más visible, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, son prácticas de negocio, estoy seguro que hubo como una discusión de negocio muy fuerte ahí donde diseño, o el mismo research, tipo, no pudo pisar lo suficientemente fuerte, y yo qué sé, son cosas que pasan, ¿no? Así que ya saben, Figma, 31 de enero del 2024, deja gratuito el Figma DevMode, y bueno, cosas van a pasar con sus archivos. Y la otra que les quería compartir, vieron que yo soy medio anti-trends de diseño, ¿no? Porque, de hecho, como, lo que siempre digo es que hay como 3 o 4 años seguidos donde dicen que las ilustraciones son tendencia, tracetan bien, y que los gradientes están de moda, y que el parallax está vuelta. Y como, no sé qué pasó este año, creo que no vi muchos post-trends, menos mal, pero creo que eran más o menos los mismos, de hecho. Creo que lo único nuevo era AI, y es como, bueno, sí, es obvio, y ni siquiera es una tendencia de diseño, es una tendencia de que hay una herramienta nueva que te está quitando trabajo, claramente se va a usar. Pero bueno, en tendencias, me parece algo como un fenómeno muy loco. Vamos a llamarlo fenómeno, ¿ok? No lo llamamos tendencia porque estoy en contra de categorizar tendencias en diseño. Ahí, no sé si conocen un producto que se llama Linear. Linear es como una especie de Gira. La gente que odia Gira debe estar diciendo y es mejor, porque es lo que sucede cuando alguien dice una alternativa a Gira. Es un producto como Gira, pero es mucho más agradable visualmente. Y cuando lo vi, dije, ya va, pero yo no entiendo. Yo esta igual la he visto como en siete productos diferentes, de hecho, comenzando por Notion, diría yo. Y resulta ser, me puso a investigar, de hecho, me sale en TikTok, yo creo que en TikTok me escucha. De que hay toda una tendencia en hacer productos con este estilo. Yo les voy a mostrar un poco, pero les comento primero. Básicamente, y hay gente que se está burlando, diciendo que es como agarrar y cambiarle el nombre a un estilo y ponerle otro. Entonces, la gente dice que en vez de Dark Mode, entonces ahora se llama Linear, porque tomó la tendencia, o este fenómeno tomó el nombre del producto que la hizo popular, ¿no? Y es una tendencia que se hizo popular para productos SaaS. Y, bueno, lo que está sucediendo es que todo el mundo lo está tomando como una manera de diseñar. No sé por qué. Yo estaba, o sea, yo estuve tratando de entender más o menos las ventajas, si es que había algo. Y más allá de que se ve visualmente agradable, no sé, de hecho, creo que no es, tipo, accesiblemente más fácil de navegar o de codear. Creo que, de hecho, no sé, no le veo ninguna ventaja, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Se los voy a mostrar a ver qué opinan. Y, aparte, les dejo después el link ahí en la descripción para que ustedes vayan a ver estas cosas, ¿no? Y les comparto pantalla acá. Un segundo. Se van a divertir. Ahí va. Esto es lo que se llama el linear, esto es una librería cualquiera, ¿no? Alguien agarró y dijo, esto es una tendencia, hagamos una librería. Y más allá de eso, más allá del chiste, es algo que está sucediendo para productos SaaS, ¿no? Software as a service, ¿no? Y, nada, es interesante, porque aquí ponen varios ejemplos. Y, si se dan cuenta, o sea, ni siquiera he entrado y seguramente yo navego así, y ustedes me dicen, sí, la verdad que se me hace bastante conocido este tipo de producto. Y, nada, así como las cosas que yo vi que supuestamente definen son los gradientes, jaja, sorpresa, ese tipo como de strokes y no sé qué mucho más. Pero sí se fijan, mira, vámonos a uno. Bueno, yo acá abrí, tenía uno ya abierto. Esto es lo que busca este estilo, ¿no? Como este tipo de linecita, como este gradiente, algunas interacciones y yo qué sé. Me parece muy interesante porque yo, honestamente, veo esto reflejado muchísimo, ahora que hablamos de Notion. Veo mucho reflejado esto en Notion. Siento que es la manera en la que, de alguna manera, Notion comenzó a estandarizar el diseño, que sea como bastante funcional, pero que no sea feo, pero que sea lindo y todo esto, ¿no? Y me parece interesante hasta dónde llego. De hecho, a ver si esto carga, sí, ¿qué carga? Si alguno de ustedes usa, miren esto, si alguno de ustedes usa, ah, Noche GPT, Copilot, seguramente algo de esto les va a parecer como conocido. Y si no conocen Copilot, váyanse, no sé, a Edge y pongan lo que sea. Y, ah, perdón, sí, sí, a Edge. Y van a ver como que esto es bastante parecido. De hecho, fíjense todo esto, ¿no? O sea, como que es bastante, es como bastante característico. Y me parece una locura que ahora lo categoricen como un tipo de diseño. Pero, ¿por qué lo traigo a la mesa y por qué lo traigo a esa discusión? Porque pareciera que ha sido tomado, nada, por los productos SaaS, pero aparte lo estoy viendo muy aplicado en productos de inteligencia artificial. De nuevo, no le encuentro alguna ventaja. No sé si es que es más fácil de codear. Honestamente no creo porque tiene gradientes. Algún dev que me escuche que me confirme o no. Y nada, se los quería traer porque me parece interesante. Me parece algo que es diferente para compartirles. Y listo, ¿no? Como para traer un poco de UI también a esta conversación. Porque, nada, porque este tipo de fenómenos que se van creando son interesantes para entender que hacia dónde van los productos ahora. No como para decir, ahora todos mis diseños van a ser así. Sin nada, para que los entiendan y los tengan en mente. Especialmente la gente que está freelance y tiene que estar como que muy en onda de qué es lo que sucede porque los clientes lastimosamente comen mucho de manera visual. Así que, bueno, nada. Eso fue todo por hoy. Un aprendizaje, no sé, reflexión que tuve con un amigo. La noticia de Figma. Recuérdense, 31 de enero de 2024. Y esta tendencia nueva de Linear que yo les voy a dejar la librería allí en el link. Y no mucho más. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!